Ahora que ya estamos todos, empecemos el consejo. Tras seguirle la pista a un dragón anciano migrando a ultramar, la quinta flota ha llegado por fin a Astera. Dadles la bienvenida que se merecen. Son un buen equipo. Vienen para que el trabajo de la comisión de investigación llegue a dar fruto. ¿Os gustaría decir unas palabras? Muchas gracias, señor. Estamos a punto para empezar a trabajar duro. Este es el equipo central de la comisión. Deberíais empezar a conoceros. Ya tenía ganas. Ahora, manos a la obra. El último monstruo al que se ha visto emprender la migración de los ancianos se llama Zora Magdaros. Es enorme y tiene una montaña de fuego en el lomo. El trabajo de esta comisión es descubrir por qué los dragones ancianos se migran al nuevo mundo. Los dragones ancianos nos acompañan desde tiempos inmemoriales. Alteran el ecosistema, transforman el mundo y siembran el caos a su paso. Cada década acuden a este continente. Pero, ¿por qué? Con la ayuda de la quinta flota, lo descubriremos. Muy bien. Así me gusta. Primero, cazadores, necesito que solucionéis nuestro problema con los Yagras y hagáis de Aster a un lugar seguro. Empezad por investigar el hábitat de los Yagras. Averiguad sus costumbres y luego veremos qué hacemos. Entendido, señor. El resto ya sabéis qué hacer. Aseguraos de que no les falte de nada a los cazadores. ¡Cuenta con ello! Quinta flota, debéis aprender cómo trabajamos. Aquí hay buenos profesores. Preguntadles. Ya le habéis oído. Quedaos conmigo y no tendréis problemas. El estandarte de la quinta promete viento fresco. Vuestro trabajo es hacer realidad esa promesa. Eso es todo. ¡A trabajar! Por aquí. Ve a tu habitación para que puedas hacerte con un arma. Hemos colocado equipo básico para ti en ese baúl de equipo. Elige un arma que se ajuste a tus capacidades. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Bien. Cuando estés a punto, ve a la cantina Te esperaré allí con una misión Los encargados se ocupan de revisar las pistas de la comisión Y las que llaman nuestra atención se convierten en misiones Por aquí ¿Nos vamos? ¿A qué esperamos? ¡El nuevo mundo nos aguarda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Muy bien. Este es nuestro primer trabajo. Repasemos rápidamente las reglas de las misiones. Primera regla. Consigue el objetivo para completar la misión. Sencillo, ¿verdad? Cada misión tiene un objetivo, así que la misión no terminará hasta que lo hayas conseguido. Nuestro objetivo actual es eliminar un número concreto de Yagras. Echemos un vistazo al mapa. Nos hemos encontrado algunos Yagras de camino a la base. Los monstruos pequeños, ¿recuerdas? Creo que los vimos por aquí. ¿Quieres ir a comprobarlo? Segunda regla. Utiliza el baúl de suministros. La comisión nos abastece con suministros de ciertos objetos para cada misión. Se encuentran en el baúl de suministros de ahí. Echa un vistazo para ver qué podemos necesitar. ¡Todo listo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oye, compi! ¡Bien! ¡Mucho cuidado! Prepara el arma antes de atacar. Ten en cuenta que lo que eres capaz de hacer depende de si está desenvainada o no. Cuando investigues o recojas objetos, en general te será más práctico mantener el arma envainada. Voy a marcarte los puntos de recogida y las posiciones de la fauna local en el mapa. Puedes extraer miel y combinarla con una poción para crear megapociones. ¡Una manada de Yagras! Son los monstruos que buscamos. A ver cómo te las arreglas sin ayuda. ¡Gracias! ¡ ¡A por ellos! ¡No dejes que se escapen! Coge todos los materiales de monstruos que puedas. Puedes usarlos en la forja. ¡Vaya! ¡Utiliza lo que puedas! Puedes utilizar la slinga con el arma desenvainada. Espera el momento perfecto y dispara. ¡Tranquila, ¿vale? Las espadas dobles están pensadas para atacar repetidamente. El modo demoníaco es muy poderoso. ¡Volvamos a casa e informemos al abuelo! ¡Volvamos a casa de la justa, ¿vale? ¡Volvamos a casa y nosotras! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Se caza! Lo que este mundo necesita es armonía. ¿Qué tal la caza? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya, vaya! Aquí está la de la quinta. ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!